Ahora si se acabo El amor que te tuve Te entregué el corazón Y contigo no pude Hoy ya son por demás Tus palabras sinceras Nunca conseguirás Que otra vez yo te quiera Ya no pretendas jugar más conmigo Lo que sufrí contigo Tú con otro sufrirás Ya no pretendas decir que me quieres Pues ya sé bien quién eres Y no creo más en ti Te lo dije una vez Que me hiciste llorar Que como sé querer Así sé olvidar Créeme que me dolió Mucho perder tu amor Pero tuve que hacer Lo que mi alma ahora ordenó Ya no pretendas Jugar más Conmigo Lo que sufrí contigo Tú con otro sufrirás Ya no pretendas Decir que me quieres Pues ya sé bien quién eres Y no creo más en ti Pues ya sé bien quién eres Y no creo más en ti Y no creo más en ti ¡Jugar más en ti! Y no creo más en ti ¡Jugar más en ti! Y no creo más en ti Gracias por ver el video